Parece que ha podido hacer Boston Celtics para el futuro inmediato, ¿no? Estamos ahí con Gary Payton Capón tremendo 13 del 10 del 77 Pero claro, aquí también van pasando los años, ¿no? Es un rara avis, ¿no? Podríamos decir Ahí hemos visto los números de la Frenz en febrero 17.8 que ha perdido en muchos partidos por lesión en los dos últimos años, ¿no? Sí Bueno, esas otras también, ¿no? Sí ¿Y pico mil dólares? Sí Ya está bien, ¿no? Ya está bien, del colegio Por los problemas de lesiones De lesiones y tal Es el décimo partido que juega No jugaría, evidentemente, ¿no? Pero claro El draft elegido por Orlando Mira la cara Mira la cara ¿Por qué, Daniel? Todos los jugones sonríen igual Por mirar tanto el reloj Aquellos eran Ganados hasta ahora Pero yo creo que esto de los dos va a ser Mientras está jugando El mejor Con gran diferencia 150 jugadores de la liga Para ver quién es el mejor entrenador Y... Sí Lo pienso yo, ¿no? Eso no se pierde nunca, ¿no? ¿Veis? ¿No? Esprama el switch Canasta 46 ¿Veis? No, que lo ideal En estos Celtics Sería Claro Que Peyton Conservara Esa frescura De sus años más jóvenes En cuanto a velocidad Muy bien Sí, sí Esos tres Esos tres ¿Y que hay aquí otro De petróleo de este lado? Menos No está en la situación De estos dos, ¿no? En su promedio Los Celtics Mejoró al equipo En ese aspecto El equipo mantuvo O ha mantenido Las coordenadas Del ataque de Hubie Brown Más o menos Él ha mantenido también La rotación En el sentido De utilizar muchos jugadores Pero Esperemos, ¿no? Esperemos que no derive En ser un equipo Hay Miller con el balón Jugando la Miller Miller ahí Buen balón Para... Sí, sí Ellos tienen que tratar Lo han hecho durante... No sé, ya Ya el mejor momento de petróleo